El teléfono que me regalaron y que le hice un video y así. Es que lo vendí, güey. Lo vendí y el señor... El señor que lo compró para su pinche chamaco me... Este, me envió un Uber. Así como para... Ese Uber se lo iba a entregar y yo ya se lo di. Y ya no es mi puto pedo. Yo ya recibí el dinero, ya se lo mandé. Le mandé fotos al don de que mire, se lo estoy dando a su Uber. Ya no es mi pedo. Y me está llamando este verga, todo moqueado. Oiga, me quisieron asaltar. Me quisieron asaltar. Y pues yo abrí el teléfono ahí para cerciorarme que sí esto. Que... Ay, pues no es mi pedo. Yo qué verga sé, hombre. Ah, ¿por qué habla conmigo? Háblenlo con el pinche cliente. Háblenlo con el pinche cliente. Ya no es mi pedo, a la verga. Oiga, señor. Es que hasta el carro me quisieron quitar. Y todo eso. ¿Y por qué hablas conmigo, güey? ¿A mí qué? ¿A mí qué? Esa tranza, háblala con el cliente. A la verga. ¿Yo qué tengo que ver? Furios Exofrenético 65 dice, una vez está fiel, siempre está fiel. ¿Yo qué, güey? Mira, yo me comuniqué con el señor. Y él me dijo, mira, ya te deposité. Por favor, entrégaselo al Uber, que va a llegar. Yo, sí. Va, le mando video y fotos de que se lo estoy entregando. Me llegó el dinero. Mandé video de que se lo entregué. Y hasta lo grabé yéndose al Uber. Le dije al don, hey. Ahí va, ahí va su teléfono. Me dijo, ok, ya se puede retirar, gracias. Ok, gracias. ¿Qué es esto, güey? Me estaba hablando ahora de que quisieron asaltar y que hasta el carro. Y le dije, háblelo con el cliente. Yo ya no tengo nada que ver. No, es que el mismo cliente ahí me quiso... Ay, pues, ¿yo qué, hombre? ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo que ver a la verga? Qué culero, güey. ¿Yo qué? ¿Por qué me hablan a mí? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? El güey vive en Pachuca o no sé dónde. Y fue a entregárselo hasta allá. ¿Yo qué? Voy a ir hasta allá. A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Yo qué, verga, voy a hacer? ¿Yo qué hago? ¿Qué? Y le dije, dígale a la policía, ¿qué? ¿A mí qué verga me habla? ¿Cómo andas estafando a niños de 18 añitos? Bro, shut up. Uno dice que te avientes un chiste, puto payaso, Meco. ¿Qué le dijo uno ver a otro Uber? Ah, es que me quisieron asaltar. Mire, yo abrí el teléfono para asesorarme. Yo aquí lo tengo y si quiere, usted si me pagan los viáticos, yo se lo podría entregar a usted. Fíjese, mire. Ahí yo se lo voy a... ¿Qué traes? No te hagas esto de mi problema, hermano. Sí. Lo que debías hacer era decirle que un top 10... ¿Qué traes? No te hagas esto de mi problema, ¿no? ¡Gracias!